¡Ay, muchísima madre de la policía! Bueno, pero ¿qué gusto nos suyas andan dejotando con todos los burbujones de la colonia? Con el cara de huevo, con el rastutín, que le dicen así porque no soy. ¡Gusto nos suyas quieren tener ese chamaco! Y ahora con este que parece la mismísima etapa de la herejía, ¡más no es alternativo! Pues no la de que no es alternativa, ándale, siéntense a comer. Y van a repetir a todos. Otro beso. Muy surreal. Vamos a repetir. ¡Jepesita! ¡No sé mis ojos! Aquí está el regalo del 10 de mayo. ¿Se acuerda que a su estufa se le atrasababa la rostra y cada vez que me ría, me ría, salía volando? ¿A poco me comprése una espuma? No, le puse una servilleta para que ya no se le sacara. Bueno, por lo menos te acordaste. ¡Jepa, le quiero que se le haga la Shalom! ¡Mucho gusto, señora! ¡Mucho gusto, señorita! Bueno, pero ¿qué es de estas fechas? ¿Es para que te hagas a su familia? Y esta es señorita que no tiene madre. ¡Jepa! Yo nada más lo decía, ándale, siéntense a comer. No te preocupes, el de carnal, el borde es mi carnal y el otro es el macaco. Ya van a ponerle el macaco al muchacho. Y ya después uno... ¡Oh, la santa, ¿cómo es que no está en su papá, José? ¡Salud! ¡Es muy dulce! ¡Es muy dulce! ¡Tropa maciza! ¡A mí más sí, señora, porque la trampa sí me da un poquito de asco. ¡Ajá, ajá! ¡Pues tengo cuatro! ¡Muchas felicidades, señora, por su día! ¿Y qué se siente de la madre? Muy feo, con mis carácteras de partos en la adolescencia. No, no empiezo a contar lo de sus cargos. Con esta que me salió de pompis, cuando cordón me milite a la toda esta espuesta. Esta luna es lo que su cañiloma empieza a contar lo de su placenta. A mí me gusta contarle los temas a mis hijos porque soy una mamá moderna. Es más, hasta me gusta bailar con los chavos. Vente, mochaco, acompáñame a bailar esta pieza. ¡Pepa, no bailes! ¡Pepa, no bailes! Acompañemos este, acompañemos con un aplauso. Sí, ¿verdad? Se me voy a meter mi Matrix. Eso no existe. Sí, el doctor ya me dijo que tengo mi Matrix de cargada. Déjala bailar, ¿no ves que se ve muy surrealista? Sí, tú, cuando no se me hablan, ¿estás siendo de seguro? Me quedó muy rico el pozole, señora. Ay, como la vez que fuimos a comer caracoles, escarbera a tu casa. Esa vez te quedarán bien deliciosísimos. ¿Qué? Para acá, macaco, no te vaya a quedar el pozole caliente. Ya sin cabrón, ¿no? Bueno, es que no se puede comparar una comida gourmet con un pozole. No, jefa, no, lo que pasa es que esa vez se dio la ocasión y la verdad, este, le quedó muy deliciosísimo. Ahora resulta que para ser madre debo de tomar curso. Tal vez yo no estudié, pero sí sé que cuando vienes a una casa debes llegar con invitación o por lo menos traer unos aguacates. Yo, ay, creo que te me viste un poquito atomada. Te acompaño a tu casa. Albertano, si cruzas de esa puerta, te olvidas que tienes madre. ¿Por qué este sufrimiento que me estás haciendo pasar no tiene perdón de Dios? Este, ¿cómo se llama? Este, te he hecho un grito, ¿no? O te mando un pozolevo. Echame un grito despacio. Ay, ay, se me va la boca de helado. Ay, se me está durmiendo la mitad de la cara. Se me está durmiendo el brazo. Y madre, solo hay una. Ay, injustamente me tuvo que tocar a mí. Ay, cállate, baboso. Ay, ay, se me está durmiendo mi brazo derecho. El infarto al corazón está en el brazo izquierdo, señora. Pues también me duele este. Ahora resulta que los transalternativos saben de cardiología. Ay, ay, ya no voy a cargar a los peregrinos. Ya no voy a vestir al niño Dios. Jefa, no diga eso. Esa señora sí es muy surrealista. Cállate tú, chango. Mandril, lo que seas. Macaco, jefa, macaco. Cuando te cases y tengas tus macaquitos, ahí sí me vas a entender. Porque una madre vino a sufrir por los hijos de este valle de lágrimas. Y yo que me sacrifiqué tanto por estos, por eso cada uno le di su padre, para que no se pelearan. Ya se acabó. Nadie se rió. Pero acabaron y se giran. Continuaremos con la rifa de regalos por parte de la dirección. Gracias. 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 ¡Gracias!